Ahora, me sale sensacional, hasta que se vayan las horas Vale, el mundo se mantiene, que todo a nosotros siguen No van por ganar el tiempo, no van por ganar el tiempo No van por ganar el tiempo, no van por ganar el tiempo Ahora, me sale sensacional, me sale sensacional ¡Aquí! Vale, el mundo se te obtiene, que todo a nosotros siguen ¡Bien! 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 Besame este papu, besame un paso ahora ¡Gracias!